Pero, señorías, vamos a ir más allá y por eso les anuncio un nuevo paquete de medidas que va a reforzar la protección de los ciudadanos y que vamos a aprobar en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes. En primer lugar, señorías, vamos a reforzar el bono social eléctrico beneficiando a un millón trescientos mil hogares, vamos a incrementar un quince por ciento la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje de descuento del sesenta y cinco por ciento al ochenta por ciento para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente. En segundo lugar, vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del cuarenta por ciento en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos y con ello vamos a llegar a proteger a un millón y medio de hogares adicionales. En tercer lugar, vamos a reforzar el bono social térmico en el año 2022 y en el año 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir elevar el importe de la ayuda mínima a cuarenta euros, el equivalente para que nos hagamos una idea al coste de dos bombonas de butano, y duplicar el importe de la ayuda media hasta trescientos setenta y cinco euros hogar, aproximadamente. Y, por último, una medida muy importante para el gas natural, para los gastos en calefacción y agua caliente de un millón setecientos mil hogares en nuestro país que cuentan con calderas de gas comunitarias. Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas, las tarifas de último recurso uno, dos y tres, a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural, creando con ello una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales del año 2023 el incremento trimestral de los precios. Con esta medida, señorías, vamos a llegar a beneficiar alrededor de un millón setecientos mil hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales. Es decir, señorías, en total vamos a movilizar cerca de tres mil millones de euros adicionales de los presupuestos generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía. Son medidas que en su conjunto van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país.